Bienvenidos nuevamente a la sección del canal en la que trato de analizar discografías sin saber absolutamente nada de teoría musical y en este caso le toca el turno a uno de los grupos más importantes del momento y estoy hablando de Blackpink. Va a ser un video medio atípico porque Blackpink no tiene tantas canciones, así que voy a aprovechar para hablar cosas que tal vez excedan a lo que es la discografía del grupo, pero que a mi en definitiva me parecen interesantes, si no no estaría haciendo este video. Así que antes de empezar a analizar esto, pongamos todo en contexto. Este es uno de los grupos más importantes del planeta, incluso ya trascienden lo que es el K-pop. Es común agarrar y escuchar a Blackpink en la radio pegado a Jimena Varón o que se yo, Rosalía. Son tan populares que cuando ponen en YouTube K-pop es lo primero que aparece. La pregunta que surge ahora es cómo es que este grupo llegó a ser tan popular y se convirtió en algo tan incónico en tan poco tiempo y con tan pocas canciones. Así que para eso pasemos a analizar lo que sería su primera canción. Si tuviese que elegir un elemento para identificar a Blackpink, yo elegiría las personalidades de las cuatro cantantes. A lo largo de toda la discografía van a tener canciones sobre ella, entrando a lugares, llamando la atención de todo el mundo, congelando el lugar. Y lo interesante es cómo llevan esto a lo musical. Esta canción empieza con un silbido, un sonido que comúnmente es utilizado para llamar la atención de gente. Además el inicio es bastante silencioso, algo que haría resaltar la canción en muchos contextos. O sea, ya sea en una playlist de YouTube o en una disco, cortan con todo lo ruidoso. Incluso una de ellas literalmente está llamando la atención del oyente. Además tiene esos chasquidos que funcionan casi como redoblante y con los silbidos, que tiene una reverb bastante interesante porque hacen que todo suene imponente, sin sonar ruidoso o molesto. Y está bueno cómo la instrumentación va dejando paso a las voces porque lo que quieren resaltar es estas cuatro chicas. Y todo esto solo hablando de la intro del tema, porque después están Jenny y Lisa que tienen un flow que no sé de dónde sale. Y acá hay algo que no entiendo muy bien, que es este preestribillo con guitarras que me hacen acordar a Exorcist y Oswald, que tal vez conozcan esa canción porque es la intro de todos los recitales de Metallica. Ahora esto tal vez no tenga mucho sentido, pero recuerden este dato para el futuro del video. En definitiva me parece que es una canción que está muy bien construida porque lo que intenta es dejar en claro que estas cuatro chicas son especiales, que entren a donde entren van a llamar la atención y creo que musicalmente hacen eso. Esto de crear cuatro personalidades con cualidades casi hipnóticas me parece que está muy bien logrado. Y ya que estamos hablando de cosas hipnóticas, podríamos pasar a hablar de la canción que le sigue a esta, pero antes vamos a necesitar hacer algo de recorrido histórico. Allá por el 2014 está de moda un estilo de música que se llamaba Big Room, que tal vez lo recuerden por esta canción. Era un estilo de música que derivaba del house, pero tenía unos estribillos medio vacíos y lo importante era la percusión, pero lo que tienen que prestar atención es en este sonido en específico. Medio en simultáneo a esto, antes de hacer el Taki Taki, DJ Snake estaba haciendo canciones que tal vez todo el mundo reconozca, como esta por ejemplo. Ven que esos sintetizadores tienen como una onda de medio oriente. Sumado a esa canción también estaba esta canción que tal vez conozcan. Que de nuevo, tiene ese sonido, pero un poco más agresivo y electrónico. Ahora, esos sintetizadores medio raros, más el poder del Big Room, son como el núcleo de lo que sería tal vez una de las canciones más importantes de Blackpink. Por eso me parece que Blackpink pegó tanto en Occidente, tanto que terminaron tocando en Coachella. O sea, saben usar sonidos que están recontra quemados y lo usan de manera creativa. Está bueno cómo mantienen esta idea de las personalidades hipnóticas, y acá no sé si estoy sobreinterpretando o es medio casualidad, pero esa melodía es muy parecida a la que se suele identificar con eso de hipnotizar a una serpiente. Y sumado a todo esto de la producción musical, que me parece que está genial, ellas tienen todo el carisma. Aparte tienen un flow que es envidiable realmente. Además está bueno que los van acompañando con cambios en el beat, y nunca es monótono. Estamos en una época donde la gente se aburre fácil, y casi todas las canciones de K-Pop tienen esto de ir cambiando a cada rato, haciéndolo fluido. Me parece que es otra canción que también está muy bien construida. O sea, analizándolo un poco ya más o menos se entiende por qué es tan popular. Ahora con esto no quiero decir que es objetivamente buena, e inmediatamente tienen que ir a escuchar Blackpink, y que les tiene que gustar porque está bien construido, sino que también hay cosas de gustos personales. Porque después veo que llega gente comentando como que sienten culpa porque no les gusta lo que yo digo que está bien hecho. Que primero, que yo diga que está bien hecho. Que ese yo, es mi opinión en definitiva. Lo que está bueno es poder pensar la música, y ver por qué funciona y salirse un poco el gusto personal. Usando este grupo como ejemplo, podemos ver cómo la música es pensada, y cómo distintos elementos están puestos para hacernos acordar a cosas del pasado, o para hacer referencias musicales. Pero volviendo a lo que sería la discografía. Después de esto viene otro EP, y me empieza a hacer ruido la categoría de K-Pop, porque no son pop, están haciendo EDM. Más allá de que haya cuatro cantantes, el núcleo de CDM. Esta canción, por ejemplo, casi no tiene estribillo. Lo que más resaltan son esos sintetizadores casi del futuro. Están buenos porque tienen bastante ataque, es decir que suenan como si golpearan, pero no dejan de ser una melodía. Son difíciles de crear estos sonidos sin que suenen un desastre. Después hay otra canción que es como una balada de Taylor Swift. Y acá se nota que es una canción que intenta más humanizarlas, quitándole todos esos sonidos electrónicos bastante ruidosos. Tiene una onda como más íntima. Más tarde van a sacar un single medio raro, porque acá hacen como un homenaje a todo el pop de los 80, pero mezclado con una especie de reggaetón. La intro es medio reggaetón o Moombatón, que es donde ellas van a rapear, pero el preestribillo y el estribillo es este homenaje a los 80 que parece Cindy Lauper. Lo raro es que a mí me parece que esto queda fluido y funciona muy bien, o por lo menos me da esa sensación. Capaz que hay alguien que escuche esto y le parece un horror, y sí, le parecen dos canciones distintas. Acá es uno de esos casos en los que me gustaría que opinen en los comentarios sobre esta canción, porque me intriga bastante. Y otra cosa que me llama la atención es que nuevamente aparecen estas guitarras que parecen sacadas de Ecstasy of Gold. No sé si es una referencia consciente, un homenaje medio de casualidad, pero me intriga mucho saber por qué específicamente usa esas guitarras en varias canciones. Y otra cosa que no me gustaría dejar pasar es el flow de Elisa. En cada canción se supera. O sea, sin desmerecer a ninguna otra cantante o rapera, me parece que está como a otro nivel de carisma. Y estas canciones medio que van a quedar opacadas, con el single que van a sacar en 2018, cada vez que alguien buscaba canciones para reaccionar en internet, aparecía esta. Y si buscan videos de reacciones, siempre están reaccionando a esta canción. Esta sigue más o menos la fórmula de Boom by Ash. Tiene eso de las partes rapeas sonando agresivas para terminar en ese drop medio hipnótico. Pero en esta canción lo que mejor hacen son los cambios de beat, como en esta parte, por ejemplo, donde Jenny queda hiper agresiva. Y otra cosa que me gusta mucho es cómo usan el sintetizador ese del drop a lo largo de toda la canción. A veces en las partes rapidas está ahí medio de fondo, y después en el final van a hacer este solo de sintetizador raro. Es una canción que cada vez que la escucho me parece más interesante, y eso es lo que está bueno. La percusión, por ejemplo, es muy dinámica. Los redoblantes que usan están muy buenos, tienen un sonido que es difícil de sacar. Después el EP en sí es bastante bueno. Tiene como una onda medio veraniega, tropical. Y van a ser un híbrido interesante entre Moonbatón y Pop, mostrando lo bien que cantan, aparte de rapear. Forever Guión debe ser una de mis canciones favoritas de ella. Me gusta que el beat de reggaetón no esté durante toda la canción, sino que va dando respiros, lo que la hace menos intensa que la canción reggaetonera promedio, y suma esa onda veranía relajada que es lo que me gusta. Y acá medio que me veo obligado a confesar algo, aunque no estoy obligado porque es un video, lo edito y todo. En esta canción medio que descubrí que siento admiración por Lisa como cantante. O sea, mucha gente podría decir, bueno, lo que pasa es que es linda, es canchera y qué sé yo. Realmente yo no conocía su cara hasta que empecé a dar los videos en YouTube. Casi siempre escucho en Spotify, y después cuando capaz que me interesa alguna canción, sí, busco el video o lo veo medio de casualidad en YouTube. Pero siempre en Blackpink me llamaba la atención la misma voz y un día descubrí que era Lisa, así que esa es la historia de cómo empecé a admirar a Lisa. Después de estar un tiempo sin dar señales de vida, en realidad sí, porque actualizan sus redes sociales y todo eso, pero hablo musicalmente, sacan un EP que es bastante polémico e incluso ya hablé de él en este canal, pero como tal vez no vieron ese video, voy a repetir algunas cosas de las que ya dije ahí. Empieza con este tema, que es el nuevo sinónimo de K-Pop, porque ahora si buscan gente reaccionando a K-Pop, van a encontrar que reaccionan muchas veces a esta canción. Ya a esta altura podemos decir que es un tema Blackpink promedio, porque se parece a los que ya mencioné e incluso este es mucho más EDM que los anteriores. En lo que respecta a producción musical, tiene un sonido que es muy agresivo y limpio a la vez. No se sabe bien si es todo sintético o acústico y eso es lo que está bueno porque están buscando un sonido medio digitalizado. Y después otra cosa que está buena es la letra de la canción, porque esta medio que está en inglés si se entiende, van a hablar de tener relaciones sanas y cortar con amores que pueden ser perjudiciales. Tanto musicalmente como temáticamente se nota que son un grupo actual y tal vez eso es lo que atrae a un montón de público adolescente dado que el público adolescente por lo general quiere escuchar música de su época y sentirse identificados con gente de su época. Si bien ese tema se podría decir que está bueno, no es uno de mis favoritos pero está bien hecho, el resto del disco es donde me empieza a hacer ruido. Tiene canciones donde si se fijan los drops o las partes electrónicas no tienen ni un cuarto de la potencia que tenían antes como por ejemplo esta. Después esta canción tiene una parte que suena como icona pop que en serio muchachos es 2019 ya pensé que eso había quedado en el 2009 habíamos aprendido que no está tan bueno hacer esa música. Creo que la mejor canción es esta balada. en su momento me pareció que fue como un disco que salió apresurado porque no tiene la calidad de los anteriores. Creo que el lanzamiento fue apresurado por ese escándalo que se armó con el tipo este de Big Bang entonces la empresa tuvo que sacar algo rápido para no perder plata y ahí es donde aparece el lado oscuro del K-pop porque si bien si tienen un respeto y un cuidado por lo estético bastante importante incluso tienen unos estándares de calidad bastante altos para lo que es producción musical. El problema es ese es que está todo controlado más o menos por 3 o 4 empresas y tienen todos los derechos de la distribución y de lanzamientos o sea que sí si un día se les ocurre sacar un disco lo sacan y si algún día no les cierran los números pueden desarmar un grupo así como así. Blackpink me parece que es uno de los mejores ejemplos de música pop bien hecha. Van a plantear una estética desde lo visual es decir las 4 chicas estas bastante cool que se llevan el mundo por delante algo que visualmente y comercialmente es llamativo pero lo van a respaldar con lo musical. Muchas veces cuando se critica al pop genérico o se habla de estos artistas medio fantasma o poser no se entiende bien a dónde va la crítica y justamente es en esto ellos venden una estética pero no está respaldada por la música. He visto gente rapeando sobre ser agresiva o tratando de llevar un mensaje revolucionario y eso no está en la música porque capaz que después hacen cumbia que es la misma que se hace hace 30 años. La gracia de plantear una estética es llevarlo a lo musical si no sí queda como medio payaso y poco creíble. Por eso Blackpink me parece un gran ejemplo de música pop bien hecha. Todos sabemos a esta altura que son 4 personajes que ya no son así en la vida real incluso hay una diferencia bastante marcada cuando están cantando en el escenario cuando terminan de cantar. Si las ven en el escenario parece que van a golpear gente y después son muy amables y increíbles. Y otra cosa que a mí me parece genial es que se puede volver a escuchar esta música. Téngan en cuenta que para hacer estos videos capaz que escucho una canción 6, 7, 8 veces antes de escribir o de sentarme a pensar y después la tengo que escuchar mientras la edito. Cuando hice discografías de otros artistas pop y yo la verdad que ya estaba quemadísimo porque era siempre lo mismo. Acá lo que más me costó es poder condensar la información. Cada vez que escuchaba las canciones encontraba algo nuevo y tenía que ver bueno qué saco y qué dejo. Creo que si no les gusta el pop en general no les va a gustar Blackpink. Me parece un grupo bastante interesante para escuchar ya sea como música de fondo o para prestarle atención. Y con eso voy a terminar el video diciéndoles que pueden entrar a Twitter y seguirme también a Instagram y también hay un link de Mercado Pago el cual pueden usar para donar plata por si quieren agarrar y decir uy le voy a donar plata a este sujeto y bueno nos veremos cuando haga otro video de otra cosa y el próximo de discografía sí o sí es el de Ricky Martin ahí lo estoy escribiendo y escuchando y todo eso así que nos vemos. Esta persona me está ayudando esta persona hace que mi vida sea más feliz y mejor me voy a suscribir que no me cuesta tanto.